En momentos de necesidad y búsqueda de alivio, la figura de Santa Lucía resplandece como un faro de esperanza y bienestar. Hoy te invito a unirte en oración, solicitando la intercesión de Santa Lucía para la salud y protección de nuestros ojos, tanto física como espiritualmente. Realiza esta oración con fe y devoción, sumergiéndote en la profunda conexión con la luz y el cuidado que Santa Lucía ofrece. Bienvenido de nuevo a este espacio de serenidad y luz donde nos regocijamos al recibirte. Te invitamos a unirte a nosotros en este camino de sanación y protección ocular, abriendo tu corazón a la confianza en la intercesión de Santa Lucía. Te animamos a compartir en los comentarios cómo la presencia de Santa Lucía ilumina tu vida y te brinda paz interior. Te pedimos que apoyes este mensaje con un gesto de aprecio. Tu respaldo es fundamental para seguir creando contenido que inspire y fortalezca la fe en cada uno de nosotros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de futuras oraciones y reflexiones llenas de esperanza. También te invitamos a compartir tus intenciones de oración y a difundir este momento de fe con quienes más quieres. Ahora, preparemos nuestros corazones para elevar nuestras peticiones a Santa Lucía, confiando en su protección y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santa Lucía, protectora de la vista y guía luminosa en la oscuridad de la vida, me postro ante ti con humildad y devoción, implorando tu intercesión divina para el cuidado y la salud de mis ojos. Tú, que con tu fe inquebrantable y tu valentía enfrentaste las adversidades con confianza en Dios, te pido que ilumines mi camino y protejas mi visión física y espiritual. En este mundo lleno de distracciones y peligros para la vista, recurro a ti, Santa Lucía, como mi guardiana y defensora. Concede a mis ojos la fortaleza necesaria para resistir las tentaciones que amenazan con apartarme del camino de la verdad y la virtud. Que tu luz celestial disipe las tinieblas que puedan nublar mi visión interior y exterior, permitiéndome discernir con claridad el bien del mal. Santa Lucía, testigo fiel del poder sanador de Cristo, te ruego que protejas mis ojos de toda enfermedad y dolencia. Que tu intercesión ante el trono de Dios me conceda la gracia de una visión saludable y nítida, para que pueda contemplar la belleza de la creación y reconocer la presencia divina en cada aspecto de mi vida. Que mis ojos sean ventanales de amor y compasión, reflejando la luz de Cristo a todos los que me rodean. En los momentos de incertidumbre y oscuridad, confío en tu poderosa intercesión, Santa Lucía. Se me guía en medio de las sombras, conduciéndome hacia la seguridad y la paz que sólo se encuentran en la presencia amorosa de Dios. Que tu ejemplo de firmeza y esperanza en medio de la persecución sea para mi inspiración y fortaleza en los momentos de prueba y tribulación. Te pido, Santa Lucía, que bendigas a aquellos que sufren de problemas oculares y a todos los profesionales de la salud que trabajan incansablemente para restaurar la vista de los enfermos. Que tu gracia los acompañe en su labor, brindándoles sabiduría y habilidad para aliviar el sufrimiento y restaurar la salud de quienes lo necesitan. Que en su labor encuentren la oportunidad de servir a Dios sirviendo a los demás. Oh Santa Lucía, virgen y mártir valiente, te encomiendo mis ojos y mi visión del mundo. Que tu protección maternal me guarde de todo peligro y me conceda la gracia de contemplar la belleza de la creación con gratitud y asombro. Que en cada amanecer y cada atardecer pueda reconocer la mano amorosa de Dios que obra maravillas en mi vida. Que tu intercesión, Santa Lucía, me conceda la fuerza para superar las tentaciones de la vanidad y el orgullo, y me guíe por el camino de la humildad y la sencillez. Que mis ojos estén siempre abiertos a la verdad y la justicia, y que mi mirada refleje la luz de Cristo a todos los que encuentre en mi camino. Oh Santa Lucía, protectora de la vista y guía luminosa en la oscuridad de la vida, me postro ante ti con humildad y devoción, implorando tu intercesión divina para el cuidado y la salud de mis ojos. Tú, que con tu fe inquebrantable y tu valentía enfrentaste las adversidades con confianza en Dios, te pido que ilumines mi camino y protejas mi visión física y espiritual. En este mundo lleno de distracciones y peligros para la vista, recurro a ti, Santa Lucía, como mi guardiana y defensora. Concede a mis ojos la fortaleza necesaria para resistir las tentaciones que amenazan con apartarme del camino de la verdad y la virtud. Que tu luz celestial disipe las tinieblas que puedan nublar mi visión interior y exterior, permitiéndome discernir con claridad el bien del mal. Santa Lucía, testigo fiel del poder sanador de Cristo, te ruego que protejas mis ojos de toda enfermedad y dolencia. Que tu intercesión ante el trono de Dios me conceda la gracia de una visión saludable y nítida, para que pueda contemplar la belleza de la creación y reconocer la presencia divina en cada aspecto de mi vida. Que mis ojos sean ventanales de amor y compasión, reflejando la luz de Cristo a todos los que me rodean. En los momentos de incertidumbre y oscuridad, confío en tu poderosa intercesión, Santa Lucía. Se me guía en medio de las sombras, conduciéndome hacia la seguridad y la paz que sólo se encuentran en la presencia amorosa de Dios. Que tu ejemplo de firmeza y esperanza en medio de la persecución sea para mi inspiración y fortaleza en los momentos de prueba y tribulación. Te pido, Santa Lucía, que bendigas a aquellos que sufren de problemas oculares y a todos los profesionales de la salud que trabajan incansablemente para restaurar la vista de los enfermos. Que tu gracia los acompañe en su labor, brindándoles sabiduría y habilidad para aliviar el sufrimiento y restaurar la salud de quienes lo necesitan. Que en su labor encuentren la oportunidad de servir a Dios sirviendo a los demás. Oh Santa Lucía, virgen y mártir valiente, te encomiendo mis ojos y mi visión del mundo. Que tu protección maternal me guarde de todo peligro y me conceda la gracia de contemplar la belleza de la creación con gratitud y asombro. Que en cada amanecer y cada atardecer pueda reconocer la mano amorosa de Dios que obra maravillas en mi vida. Que tu intercesión, Santa Lucía, me conceda la fuerza para superar las tentaciones de la vanidad y el orgullo y me guíe por el camino de la humildad y la sencillez. Que mis ojos estén siempre abiertos a la verdad y la justicia y que mi mirada refleje la luz de Cristo a todos los que encuentre en mi camino. Santa Lucía, amiga de los necesitados y consuelo de los afligidos, te pido que extiendas tu manto protector sobre todos aquellos que luchan contra la ceguera física y espiritual. Que tu luz divina los acompañe en su camino hacia la sanación y la plenitud, guiándolos con amor y compasión hacia la luz eterna de Dios. Con humildad y confianza, me encomiendo a tu bondadosa intercesión, Santa Lucía, confiando en que escuchas mis plegarias y velas por mi bienestar. Que en tu presencia encuentre consuelo y fortaleza y que tu ejemplo de fe y entrega inspire mi vida en todo momento. Oh Santa Lucía, celestial protectora de la vista, imploro tu poderosa intercesión para la sanación y fortalecimiento de mis ojos. En este momento de debilidad y preocupación por mi salud visual, recurro a tu divina bondad, confiando en tu capacidad para obrar milagros en aquellos que te invocan con fe sincera. Tú, que en tu vida terrenal fuiste ejemplo de fortaleza y valentía, enfrentando la adversidad con firmeza y esperanza en Dios, te pido que me concedas la gracia de superar cualquier obstáculo que afecte mi visión. Que tus manos amorosas acaricien mis ojos con el bálsamo sanador de la gracia divina, restaurando su fuerza y vitalidad. Santa Lucía, virgen y mártir gloriosa, se mi guía en este camino hacia la sanación visual. Protege mis ojos de todo mal y peligro, y líbrame de las enfermedades y dolencias que amenazan con opacar mi visión. Concede a mis ojos la claridad y agudeza necesarias para apreciar la belleza del mundo que Dios ha creado para nosotros. En tu bondad infinita, Santa Lucía, confío la salud de mis ojos y la esperanza de recuperar una visión plena y saludable. Que tu luz divina disipe las tinieblas de la enfermedad y la debilidad, y que en su lugar brille la luminosidad de la salud y el bienestar. Permíteme contemplar con gratitud y asombro la obra magnífica de la creación. Te pido, Santa Lucía, que intercedas ante el trono de Dios por todos aquellos que sufren de problemas oculares, especialmente por aquellos cuya visión se encuentra amenazada por enfermedades graves. Que tu amor y compasión los envuelvan, brindándoles consuelo en medio de su dolor y esperanza en medio de la oscuridad. O Santa Lucía, protectora de los enfermos de la vista, te encomiendo especialmente a aquellos que enfrentan la ceguera o discapacidades visuales que limitan su vida diaria. Concédeles, por tu infinita bondad, la fuerza para sobrellevar sus dificultades con dignidad y la esperanza de encontrar consuelo en el amor de Dios. Que tu luz divina ilumine el camino de aquellos que trabajan en la investigación y tratamiento de enfermedades oculares, guiándolos hacia descubrimientos que beneficien a la humanidad y alivien el sufrimiento de los enfermos. Que su labor sea bendecida y fortalecida por tu intercesión, Santa Lucía, para mayor gloria de Dios y bienestar de sus hijos. Santa Lucía, amiga fiel de los afligidos y desamparados, te pido que extiendas tu protección sobre todos los niños que enfrentan problemas de visión desde temprana edad. Que tu amor maternal los envuelva, brindándoles consuelo y fortaleza en medio de sus desafíos, y que tu intercesión les conceda la gracia de una visión saludable y nítida. Deposito en ti, Santa Lucía, mis esperanzas y anhelos de una visión restaurada y fortalecida. Que tu poderosa intercesión me acompañe en este viaje hacia la sanación visual, guiándome con amor y compasión hacia la plenitud de vida que Dios desea para mí. Oh Santa Lucía, luminosa patrona de la vista, imploro tu divina intercesión para la curación de las enfermedades que aquejan mis ojos. En este momento de fragilidad y preocupación por mi salud ocular, me encomiendo a tu bondad infinita, confiando en tu poder para obrar milagros y aliviar mi sufrimiento. Tú, que en tu vida terrenal fuiste ejemplo de fe y perseverancia, enfrentando las pruebas con valentía y confianza en Dios, te ruego que extiendas tu mano sanadora sobre mis ojos enfermos. Que tu luz divina penetre en las profundidades de mi ser, disipando cualquier enfermedad o dolencia que amenace mi visión. Santa Lucía, consuelo de los afligidos y esperanza de los enfermos, te pido que intercedas ante el trono de Dios por mi pronta recuperación. Que tu amor y compasión sean mi guía en este proceso de sanación, infundiéndome fortaleza y esperanza para enfrentar los desafíos que puedan surgir en mi camino. En tu misericordia infinita, Santa Lucía, confío la salud de mis ojos y la esperanza de una curación completa y duradera. Que tu poderosa intercesión disipe toda enfermedad y malestar, restaurando la salud y la vitalidad de mis ojos para que pueda ver el mundo con claridad y gratitud. Te pido, Santa Lucía, que acompañes a todos aquellos que luchan contra enfermedades oculares, brindándoles consuelo en medio de su sufrimiento y fortaleza para seguir adelante con esperanza. Que tu presencia amorosa sea un bálsamo para sus corazones afligidos y una fuente de esperanza en medio de la oscuridad. Oh Santa Lucía, amiga fiel de los enfermos y consuelo de los afligidos, te encomiendo especialmente a aquellos que enfrentan enfermedades oculares crónicas o degenerativas. Que tu poderosa intercesión les conceda la gracia de la paciencia y la fortaleza para sobrellevar su enfermedad con dignidad y esperanza en la misericordia de Dios. Que tu luz divina ilumine el camino de los médicos y profesionales de la salud que trabajan incansablemente para encontrar tratamientos y curas para las enfermedades oculares. Que su labor sea bendecida y fortalecida por tu intercesión, para que puedan aliviar el sufrimiento y restaurar la salud de aquellos que lo necesitan. Santa Lucía, sanadora de los enfermos de la vista, te pido que extiendas tu protección sobre todos los que se someten a intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos para mejorar su visión. Que tu amor y compasión los acompañen en cada paso del proceso de curación, brindándoles paz y tranquilidad en medio de la incertidumbre. Con humildad y confianza, me encomiendo a tu bondadosa intercesión, Santa Lucía, confiando en que escuchas mis plegarias y velas por mi bienestar. Que en tu presencia encuentre consuelo y fortaleza, y que tu ejemplo de fe y entrega inspire mi vida en todo momento. Oh Santa Lucía, protectora de nuestros ojos y guía de nuestra fe, te damos gracias por permitirnos reunirnos una vez más en este momento de oración y reflexión. En tu luz divina, encontramos consuelo y fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. Te pedimos, Santa Lucía, que bendigas nuestros ojos con tu cuidado amoroso, para que podamos ver con claridad el camino que nos lleva hacia la verdad y la bondad. Que tu presencia ilumine nuestras vidas y nos ayude a discernir entre la luz y la oscuridad. En este encuentro, agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia y por compartir este momento de comunión y devoción. Los invitamos a unirse a nuestra comunidad de fe y a suscribirse para recibir las bendiciones de Santa Lucía. Que la gracia de Santa Lucía nos acompañe siempre, guiándonos hacia la paz y la plenitud en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.